Música Hola, muy buenas muchachos y muchachas Bueno pues hoy aquí una vez más con un vídeo relacionado con el Wozzi Bueno pues en esta ocasión Nos trae de la casa de IS Station un amperímetro El cual funciona a 5 voltios y puede medir hasta 35.000 amperes Ya sabemos que es de poquito amperaje, no tiene a tener mucho amperaje Pero bueno, este proyecto está diseñado especialmente para esas personas que Que tienen pocos conocimientos en electrónica y que se están iniciando Y quieren hacer algún tipo de montaje para coger experiencia En montaje y familiarizarse con los componentes electrónicos Aquí vemos que nos está en la pantallita, delante con su plastiquito rojo Y demás Para nuestro montaje Esto ya lo podemos tirar al cocho que nos consigue Y bueno, pues aquí tenemos todos los componentes Resistencia Los tornillitos están aquí también Que iremos montándolo paso a paso Nuestro integrado Que Vamos a desenganchar aquí Ahí Un integrado bastante grande Y nuestro otro Bueno pues aquí en el montaje Lo tenemos todo serigrafiado Perfectamente Lo más complicado Que vamos a seguir haciendo Sería Identificando lo que serían Las partes O identificando lo que serían Los componentes Aquí me pone que van los displays Por este lado Y por aquí va el integrado Porque claro Por aquí El integrado de esta forma Que tenemos el simbolito Y por otro lado Pues Los displays Eso iría así Y ahora aquí Fijándonos Que tenemos los puntitos pintados Sobre y abajo Pues esto iría tal que así Bueno Normalmente Tengas platicado Un poquito Doblado Dos sillas Porque En el traslado O en el transporte Se deben doblar Bueno pues esto va así Por un lado va el integrado Y por otro lado Va la sobra Así que Primeramente Vamos a ensordar Lo que es Lo Vamos a ensordar Antes lo que es La parte de atrás Donde van los Los de estos Los voltímetros De estos Siete segmentos Los displays Siete segmentos Vamos a ensordar Antes Y después Vamos a ensordar Lo que es El socalo Bueno pues Una vez colocado El socalo Que tenemos aquí Pintado Ya por detrás Podemos poner Los Los Display Siete segmentos Los cuales Pues Pueden ir Precisamente Sordándolos Por adentro Lo más complicado Sería Este de la punta Y este de aquí Que había que meterlo Por el lado Pero bueno Se puede sordar Perfectamente Bien Bueno pues ya que He puesto El socalo Para el integrado Vamos a colocar Ahora lo que es Los displays Todo uno por uno Lo vamos a poner En sitio Bueno pues ya que hemos Instalado el socalo Los cuatro displays De siete segmentos Cada uno Vamos a poner la monera Deberíamos identificarla Aquí En sitio Vamos a ver Esto de aquí Hay más y en menos Y Ahí va la monera Y vamos también ya a colocar Todo lo que es la parte De la resistencia Bueno pues ahora Vamos a poner El potenciómetro De ajuste Para ajustarlo A su sensibilidad Con esto Podremos ajustar La sensibilidad Que queramos Más o menos Este de aquí Puesto En esta posición Y podremos ajustarlo Después Te vamos a poner Los tres sectores Bueno pues Ahora vamos a colocar Los diodos Que tenemos por aquí Uno, dos, tres y cuatro Que son Uno, uno y cuatro y siete Así que Aquí tenemos los diodos Pintados De la forma Que tiene que cada diodo No hay forma De equivocarse Así que Vamos a hacerlo Bueno pues Hay que tener cuidado Porque Aquí tenemos un diodo Xen Y hay que identificarlo Con otro comprobador Para saber Cuál es el diodo Xen Es un diodo Xen De cinco voltios ¿Vale? Así que Hay que tener mucho cuidado Bueno Vamos a poner ahora Los condensadores Cerámicos Y también Los electrolíticos Y los de poliácter Así que Vamos a ponerlo Bueno pues Esto ya está adivinado Ahora Antes de cerrarlo aquí Vamos a comprobarlo A ver si funciona bien o no Vamos a ponerle Integrado El microcontrolador Y vamos a ver Si funciona bien Bueno pues Ya que funciona Aquí Parecería que este Está un poco Chungo He intentado He intentado A ver si ya pudiera Que se le viene más Pero Se ve que está un poquito Pero bueno Ya eso es algo Leve Bueno pues Vamos a meterlo en su caratula Que creo que ya con esto Se vea mucho mejor Fíjense que se ve mucho mejor Ya se ve todo perfecto Aunque así se ve Normalmente Fíjense si Con el plástico Ya que se ve mucho bien Se ve mejor ¿Vale? Ya no se ve con el fallo Esto casi que se vea bien El plástico Así que Vamos a montarlo Pues vamos a apagar Unas luces Para que se vea esto Un poquito mejor Ahí Podemos ver Que los displays Se ven perfectamente Con el plástico Eso se ve perfecto Como si os digo El fallo No era de De ese Sino que El display De ese segmento Pues sería un poquillo Así Claro que lo está perfecto ¿Vale? Ahí vamos a ver Se ve perfectamente Se ve muy bien El montaje Así es todo un éxito De este amperímetro Y vamos a ver Que tal va esto Bueno pues Ahí hemos puesto El motor Veamos que si lo he puesto Lo paro Intento pararlo Se sube de De miliamperes Ahí estamos en 183 miliamperes Lo que he puesto El motor Si lo he puesto Veamos que se sube de amperes De bueno De amperes De miliamperes ¿Vale? Esta que sale de apresos Veamos que También si le hago Más portajes Pues Deberá de subir También Ahí Bueno aquí En cuatro voltios No funciona En seis voltios Ya no funciona Ahí 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 Vamos a subir Amperaje Y se queda En ciento noventa Y 516 miliamperes También se puede ajustar Aquí abajo Aquí detrás También lo podemos ajustar Aquí También se puede ajustar Con el tester Y lo podemos sincronizar Para que se quede perfecto Bueno pues Esto simplemente Os digo Ha sido un vídeo De Este miliamperímetro Es de la casa De ISEXXIUM Que da un kit de montaje Para que Tomemos experiencia Y tomemos Práctica En los montajes De este circuito Ahí podemos ver Que si yo esfuerzo El motor Para intentar pararlo Vemos que se sube De miliamperes Porque tiene más consumo Ahí vemos que Tres, cuatro Y se sigue subiendo Vale Claro está Que si lo paramos Pues se debería cero Correctamente Se debería cero Ahí Se ve perfectamente Que se nos va a cero Y si le damos Aquí con el montaje Para que corra el motor Está puesto Simplemente Está puesto en serie Vale Aquí ya lo indica El fabricante Dónde está el menos Y dónde está el más Más Y menos Y menos El menos Y el más Intercalado Con el motor Para que nos marque Los miliamperes Que consume el motor Y más que el motor Pues cualquier Cualquier cosa Que queramos comprobar Pues El mismo sistema Vale Bueno pues Como se te digo Voy a dejar abajo El enlace De compra Por si a alguien Le interesa Este miliamperímetro De la casa De Easy Station Y pues ya está Debe un precio Muy platico Lo montamos Tomamos experiencia Y como siempre digo Pues Si te ha gustado El video Compártelo Si quieres Si no pues No pasa nada Venga Pues Hasta luego muchachos